Música Es fácil besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa y invade mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amo, que me enviasen cartas Ven, dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú que hacia la viajadora, ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor No puedo ver pasar el tiempo, que cada vez no estás tan lejos Llevándome de tu mirada y de ver tu cuerpo tendido en la cama Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amo, que me enviasen cartas Ven, dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú que hacia la viajadora, ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y cúrame la vida, ven tú y cúrame la vida, ven tú y cúrame la vida Ven tú y cúrame la vida, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Ven por favor Ven por favor Gracias por ver el video